De vuelta en E.N. Meridiano. Omar, quiero hacerte la última pregunta legislativa. También ha causado mucha controversia la forma en que fue aprobada la ley del régimen electoral. ¿Por qué se entiende que los cambios que se hicieron, las modificaciones, no fueron lo suficientemente profundas como para que la Junta tenga una adecuada administración y fiscalización del proceso electoral? ¿Tú qué piensas? Bueno, es una ley del régimen electoral que ya venía con muchos meses en agenda. Honestamente, tampoco sé por qué se dilataron tanto en conocerla. En el caso del Senado, a un punto en que perimió. Y justamente se abre una legislatura extraordinaria en este periodo en que se suponía que no había legislatura para conocer rápidamente este proyecto de ley, que es muy importante. Y que la Junta Central Electoral, en su capacidad de iniciativa legislativa, sometió e incluso dijo que después del 27 de febrero ya no tiene sentido. Porque con el tema de que las elecciones ya vienen próximamente, bueno, necesitaban tiempo para poder aplicar la ley, instruir a su personal, etc. Siempre fui de lo que estuve de acuerdo junto con la fuerza del pueblo en mi partido, de que necesitábamos una nueva ley. Porque además recordemos la cantidad de artículos que fueron declarados inconstitucionales por el propio tribunal en solo tres años, bueno, al año, a los dos años, porque es una ley del 2019. Una ley nueva, fíjese usted. Cosa que se advirtió tanto en su momento, ¿verdad? De prácticas ahí que se podían dar medidas ocultas, pero bueno, finalmente el tribunal lo declaró así. La ley que tenemos hoy es fruto del consenso político que se dio. En mi caso, y en el caso de la fuerza del pueblo, sé que en algún momento habrá que terminar de ajustar quizás una u otra cosa que se haya pasado, pero de lo que sí estoy convencido es que la ley que hemos sacado en este momento es sustancialmente mejor que la que tenemos hoy. Y de cara a los próximos comicios, no solamente a los políticos que nos presentaremos en elecciones, sino también a la ciudadanía que irá a votar, tiene que saber que puede contar con un cierto nivel de garantía. Y yo creo que esta ley hoy la proporciona y lo proporciona mucho más que en el 2020. Mira, entrevistando en el matutino de la mañana en Diario Urgente, a Iván Lorenzo y a Tobías Crespo. Hablamos de un senador del PLD y de un diputado de la Fuerza del Pueblo. Bueno, ambos coincidieron en que la intención de esta legislatura extraordinaria no era la ley electoral, sino tener la posibilidad de nuevos préstamos y de nuevos fideicomisos. Es cierto, tú lo ves de esa manera, que este es un gobierno que solo se preocupa por los préstamos y los fideicomisos y que todo lo otro lo trata de esos layos al margen. Bueno, a pesar de que en esta legislatura extraordinaria no se aprobó ningún préstamo, sí debo decir que se introdujeron muchos y fueron a comisión, que se están estudiando en este momento y que a partir del 27 se conocerán de inmediato. O sea, que aunque no se hizo ahora, sí ciertamente se utilizó el momento para meter muchos préstamos que están en comisión en estudio en este momento. Y la ley de fideicomisos públicos, sí debemos recordar que a pesar de que se aprobó a última hora en la legislatura ordinaria, perimió el día siguiente porque no daba tiempo ya llegar al Senado, se reintrodujo y se aprobó sí en esta extraordinaria. O sea que sí, hay mucho de verdad en eso. Pienso que al final con la mayoría mecánica que tiene el oficialismo en este momento a veces aprueba cosas que no cuentan con el consenso suficiente. Pienso que en un cuerpo como el nuestro, legislativo, que cuenta con presencia de las distintas bancadas, lo apropiado y lo conveniente siempre sería contar con el mayor consenso posible. A veces no estamos en cuenta nuestras consideraciones por entender que es que atacamos al oficialismo. No, no, no es en contra del gobierno, es a favor del pueblo. Y si no tienen la capacidad de verlo así, entonces al final imponen su mayoría mecánica y pasan las cosas como ellos lo entienden, en detrimento del país. Entonces bueno, en la hora de hacer un ejercicio de fiscalización responsable, de representación digna y honrada, planteamos nuestras posiciones, pero ya en el marco de la democracia que reina ahí, y a veces no tan democrática como uno quisiera, pasan las cosas como las tienen que pasar ellos. En sentido general, ¿cómo es tu valor en este gobierno? Bueno, pienso que si paso balance ya a los dos años y medio que tiene este gobierno de haberse instalado, siento algo de decepción. Y lo puedo decir así porque dos años y medio es más que... Yo estoy totalmente decepcionado. Sí, de verdad le digo, es más que tiempo suficiente para uno empezar a anotar algún tipo de legado que puedan dejar de cara al futuro. Y bueno, se habla mucho de un presidente bien intencionado y que tiene buenas intenciones, parece que su equipo es bastante ineficiente y no le ayuda a ejecutar, pero es como bien intencionado, siempre dijeron, bueno, ya yo ni lo sé, porque no solamente no veo ejecuciones, que también veo unas leyes que pasan en unos artículos para vulnerar nuestra dominicanidad que tampoco me hablo muy claro de las buenas intenciones. Entonces, no es que los retiro convencidos de que tengo buenas intenciones, los retiro fruto de la presión de la sociedad y de los políticos. Entonces, bueno, me deja como con un sabor medio extraño, ¿verdad?, de que al final pienso que este gobierno no es lo más conveniente para la República Dominicana mirándose al futuro. Omar, como dije en la introducción de esta entrevista, tú eres un joven político que ha emergido con mucha potencialidad. Algunos dicen que es porque tú eres el hijo de Leonel Fernández. Otros dicen que es tu esfuerzo, tu trabajo, tu talento. ¿Cómo tú te defines? Yo soy de los que pienso que hablar de uno mismo como que es raro, como que no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, si la pregunta va, diría que quizás las dos cosas. O sea, no podría yo jamás negar que el ser hijo de mi padre, diríamos, me ha ayudado a crecer políticamente y me da un reconocimiento que quizás habría tomado más tiempo en otras circunstancias. Tengo que reconocerlo. Y además me siento muy bendecido y honrado de que ese sea mi padre. Como lo es también entender mi madre, de quien poco se habla. Siempre hablo de los dos. Pero rápidamente entendí que no bastaba con ser el hijo de Leonel. Y de hecho, eso no solamente trae lo bueno, trae lo malo. Es como en la gerencia. Tú eres activos y pasivos. Tú eres los chelitos y también las deudas que te puedan dejar. Y entonces, bueno, cuando uno pasa balance, siento que es más lo positivo que lo negativo, evidentemente, pero con retos. Entonces, bueno, primero, desmarcarme. O sea, soy hijo de, pero no soy Leonel, soy Omar. Intentar que la gente entienda que tengo mi propio estilo, mi propia forma de hacer las cosas, mi propia manera de pensar. Es muy gracioso, pero a veces no estamos de acuerdo con la forma de hacer política. Y lo discutimos en la cena o en el almuerzo. Y, bueno, creo que eso es parte de lo bonito de la relación que hemos construido ahora que los dos estamos en el mismo oficio. Así que, bueno, en sentido general, yo diría que sí, reconozco aquello, pero también entiendo que, y entendí desde un principio, que no había forma de hacer mi trabajo bien y de representar bien, primero, lo que no conocía bien, y segundo, si no lo hacía de manera independiente. Hay un rumor de que hay una especie de entendimiento para buscar alianzas. Ahí está involucrada la Fuerza del Pueblo, ahí está involucrado el PRD, ahí está involucrado el PLD y otras fuerzas políticas minoritarias. ¿Es cierto que se está tratando de formar un frente opositor para enfrentar al gobierno? Y más si tomamos en cuenta que el gobierno está haciendo esfuerzos ingentes para conquistar a los alcaldes de los partidos de oposición. Pienso que sí, que finalmente terminará por gestarse un gran frente opositor y un frente que agrupará distintas fuerzas políticas. Yo aspiro a que sean más de 10 partidos políticos los que podamos entendernos y formar un frente en el que podamos ponernos de acuerdo en los distintos niveles, municipal, congresual y hasta en lo presidencial. Entiendo que también será posible. Porque al final pienso que la democracia se fortalece cuando existe el peso y contrapeso. Y yo creo que un buen frente de oposición, pero sobre todo que comparta los mismos valores y principios. O sea, que no nos juntemos ahí gente que no entendamos bien las razones por las que queremos llegar al poder. Es lo que permitiría dar una buena batalla y sobre todo ganar las próximas elecciones. Se está gestando, yo sé que hay conversaciones, aún en el marco de la informalidad. Nada que se ha hecho público, pero sí entiendo que será para obrar en favor de la República Dominicana. Sin embargo, las declaraciones que dio en esta semana Abel Martínez y también el secretario general Charlie Mariotti apuntan como que quieren un distanciamiento con la fuerza del pueblo. Bueno, en el caso del PLD no preciso de ninguna información concreta. No podría yo hacer ninguna aseveración porque primero ni me competen y tampoco tengo la información. Pero en todo caso, sí estaremos dispuestos en la fuerza del pueblo a pactar y hacer alianzas con todas las fuerzas políticas que compartan nuestros principios y nuestros valores. Hay una encuesta por ahí que dice que esto está durísimo para ser o candidato a alcalde del Distrito Nacional o candidato a senador. ¿Cuál te atrae más? Yo en este momento estoy muy concentrado en ser un buen diputado. Y además, con un nuevo reto que me ha tocado y es ser vocero de mi bancada. Entonces, liderar una bancada de 18 diputados, que aunque suene, y lo es, minoritaria, es bastante complejo ese trabajo. Tengo que estar como muy concentrado en gestionar eso bien y haber dejado un legado y sobre todo un bloque más fortalecido que el que recibí en su momento. En caso de que la alianza, el proceso de negociación, te implique sacrificarte, ¿tú estarías dispuesto? ¿A ser candidato a algo más que diputado? Exactamente. O sencillamente darle la oportunidad a otro, quedarte como diputado y que sea otro el alcalde o el senador. Sí, sí, totalmente. Porque además yo pienso que en mi partido tenemos muchos talentos. Muchos hombres y mujeres que perfectamente pueden aspirar a lo que deseen pueden tener mucho más capacidad que yo. Y si lo que me toca repetir es como diputado, feliz. Porque además sería una bendición y además me confirmaría que no lo hice mal como diputado si me dan otro chance. De forma que estaría muy contento y satisfecho con eso también. Omar, gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes. Excelente tu participación. La verdad que está lleno de talento. Si sigues cultivando esas condiciones vas a llegar bastante lejos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Finaliza por esta semana EN Meridia. Nos vemos el próximo lunes ya con el general Ferreri Sandoval. ¡Suscríbete al canal!